Soy Enterriana, vivo. Muy bien. Soy Enterriana, vine a estudiar derecho acá a Buenos Aires en el año 73, un año me quedé. Y descubrí a Jesús, más o menos bueno desde Chica, pero verdaderamente el encuentro joven fue a los 15 años en la paz de la vida. Y verdaderamente pienso, estoy tan feliz que el Papa, que Dios haya mirado Enterriana en este momento. Hace 33 años estuve en Roma con unas amigas y cantábamos en ese momento. Este es el tiempo de América, este es tu tiempo, Señor. Los jóvenes estamos presentes, testigos de tu gran amor. Y este es el tiempo, como que se ha cumplido. Muy bien. En el año 2000 fue plantado este olivo que se encuentra acá en la Plaza de Mayo, que tiene una inscripción, que es en favor de la educación. Y también es un árbol de olivo interreligioso, porque fue plantado por el cardenal en ese entonces, Jorge Mario Bergoglio. Y también estaba la colectividad judía, evangélicos y católicos, y musulmanes. Bueno, usted estuvo presente ese día. Yo estuve presente lo que más recuerdo en ese momento, que es el símbolo del olivo, el símbolo de la paz. Y cuando lo vi, me pareció como que estaba seco, como que no iba a crecer. Y bueno, hace un tiempo volví a pasar y lo vi que no estaba seco, que estaba creciendo. Y bueno, y ahora lo vuelvo a mirar, porque lo recordaron, y verdaderamente está fuerte. Y un símbolo de esperanza para toda la humanidad. Porque si Dios creó al hombre, Dios nos salva y nos cuida, a pesar nuestro. Sí, es el símbolo de la paz, ¿no? El símbolo de la paz. Lo que me hace pensar es que cuando se llamó el mundo, no es, mandó la paloma y volvía sin nada. Y después un día volvió con una rama. Exactamente, sí. El símbolo que ya había terminado y que empezaba un nuevo tiempo y que ya las lluvias habían empezado. Que este sea ese símbolo, ¿no? Sí. Que siempre nos recuerde que un nuevo tiempo de paz y de unidad entre todos los hombres, de buena voluntad. Nadie queda fuerte. Muy bien. Este es un día especial para Argentina, por los acontecimientos que están sucediendo. A mí me emociona mucho... Tener un Papa argentino, para todo el mundo, para los 1200 millones de católicos. Y nos invita a caminar, a caminar, a decir, a despojarnos. No sé, miro a él y veo que está tan bien preparado y a la vez tan humilde. Y bueno, como que un nuevo camino, como un nuevo camino, que es el camino que el Señor preside desde el principio. ¿Le parece positivo que las religiones tengan diálogo interreligioso, que exista ese diálogo? Todos servimos a los mismos días. Necesitamos un día para que la fuerza del paz se vaya. Usted como católica sabe que uno de los principios que está defendiendo la iglesia católica es, esta es la familia. Yo sufro mucho en mi familia. Siempre decí tener a la mejor familia, unida, presente, pero contra todo este más desafío que la familia, donde está el calor, donde está el amor, donde está la reconciliación, donde tarde o temprano nos volvemos a encontrar todos. Es increíble. Justamente le dije a un hijo mío que está de novio, muy enamorado, y es como que dio a su familia, como que la nueva familia de su novia, como que era la mejor familia. Y yo lo dije, nosotros días ahora, el 15 de abril se va a estar charlando, y yo digo, tus familias son como nosotros, ellos te quieren. Pero si un día pasa algo, yo quisiera también querer a tu novia como una hija para siempre. Si pasa algo, seguirla queriendo. Pero no todo es por vida. Porque el amor de Dios es así, no es la sensación de persona. Muy bien. ¿Está con la imagen de la Virgen María? Ella es la sección de Schoenster, lleva la educación de Madre Tres Vices Almirables, es una imagen italiana que se la regalaron al Padre Geller, y fue en Alemania, y fue un movimiento que verdaderamente me gustó mucho. En el centro de la Iglesia de Católica encontré este movimiento muy cálido, y muy común de allá. Uno ahí se refugia para salir al mundo, a las parroquias, al trabajo, a todo lo que... Por eso hoy la traje y ya es misionera. Muy bien. ¿Qué le podría decir a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, acerca de este diálogo interreligioso, esta comunión entre las Iglesias, de poder respetarse en las diferencias, en la diversidad? Que no tengamos miedo de perder la identidad. O sea, cada uno tiene su propia identidad, su propia originalidad. Ese es el carisma del Espíritu Santo. Entonces, no tengamos miedo de que nos respetemos en la diversidad, que nos respetemos en la identidad. Pero Dios, no sé cómo lo va a hacer, pero nos va a juntar a todos. Y va a ser feliz. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Rubén Molina. Rubén Molina. Un gusto. Mi nombre es Liliana María Castello. Muy bien. He sido casada desde el tiempo. Gracias. Mucho gusto. Un placer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y esta es la Plaza de Mayo, después de la Misa, que se celebró desde el Vaticano y que celebró el Papa Francisco. Y esta es la Plaza de Mayo. Y esta es la Plaza de Mayo.